Saludos alumnos, bienvenidos a la clase Estas imágenes son un contenido de blog Lo descargan y lo acomodan de tal manera que se vea parecido a esto Después les voy a explicar cómo voy a acabar esto Bien, aquí tengo unas formas, miren Marillo, lo puedo llamar a ron acá Ustedes pueden poner color que quieran Lo voy a borrar para que se entienda A ver, entonces voy a insertar una forma rectángulo Con chips presionados se forma un cuadrado ¿Por qué estoy haciéndolo así? Para que se vea Que este es el primer rectángulo que está en esto Cualquier número puede tener Pero este es el primero de los rectángulos Con control, voy a copiar Este es el que sigue Y control otra vez Y este es el tercero Entonces el primero, segundo y tercero Luego vienen los colores, ¿no? Voy a darle relleno Primero lo voy a poner amarillo El segundo lo voy a poner marrón Y el tercero lo voy a poner verde Listo Tengo tres imágenes Uno de la costa, uno de la sierra Y uno de la selva Muy bien, voy a empezar Voy a animar el primero ¿Cuándo va a aparecer la costa? Cuando presione el primer rectángulo Que es este, el de la costa A ver la animación Aquí está, fácil, aparecer ¿Cuándo va a desencadenar? Al hacer clic con el primer rectángulo Es decir Este de aquí El primero El segundo La segunda imagen de la sierra Va a aparecer Clic Aparecer ¿Cuándo? Desencadenar Al hacer clic con El segundo rectángulo Que es tierra Listo El tercero Agregó la animación A aparecer ¿Cuándo? ¿Cuándo va a desencadenar? Al hacer clic con el tercer rectángulo Que es selva Muy bien A ver cómo quedaría Rápidamente, rápidamente Hago clic en costa Aparece costa Sierra Y selva Muy bien Voy para atrás Pero lo que yo quiero Es que aparezca uno Y desaparezcan los otros dos Es decir Que cuando yo presione Hago clic en costa Desaparezcan Sierra Y desaparezcan selva Debo recordar bien Que este es el primer rectángulo Este es el segundo Y el tercero Muy bien Entonces cuando presione costa El costa se queda normal El segundo El segundo se queda afecta El segundo se queda desaparecer Entonces voy a agregar La animación desaparecer Que está aquí en la ropa Desaparecer ¿Cuándo va a desaparecer? Va a desencadenar Al hacer clic Con el primer rectángulo Que es costa Muy bien Pero no acaba ahí Sino acaba Al poner con la anterior ¿Para qué? Para que cuando haga clic Con el anterior No me haga problema Bien Lo mismo va a pasar Con selva Tiene que desaparecer Cuando hago clic En el primer rectángulo Ya estoy en desaparecer Que va a desencadenar Hacer clic Con el primer rectángulo Y le pongo Con la anterior Muy bien Entonces con costa Ya está Ahora me refiero A sierra No a la imagen Sino ¿Cómo va a funcionar sierra? Cuando funciona ¿Cómo? Cuando presiono clic En sierra Debe desaparecer costa Debe desaparecer selva Entonces Desaparezcan la costa Recuerden Cuando hacemos clic En sierra Abre la animación Desaparecer Desaparecer Cuando O desencadenar Clic Cuando presiono El medio O sea el segundo Rectángulo Y luego pongo Con la anterior Lo mismo Sigo en sierra Es decir que Selva debe desaparecer O sea Abre la animación Desaparecer Desencadenar Cuando hago clic En Cierra Y luego pongo Con la anterior ¿Por qué pongo con la anterior? Porque quiero que suceda todo Con el un solo clic El clic anterior Muy bien Yo estoy acá ¿Sabes qué me falta? Dice cierra Me falta selva Cuando presiono Clic en selva Debe desaparecer Costa Y cierra Agrego la animación Desaparecer Desaparecer Desencadenar Hacer clic Con el tercer rectángulo Que es selva Pongo con La anterior Bueno Si se les pasa Van a tener que volverlo a hacer Así que Atentos a lo que están haciendo Presiono ahora Sí selva Que también va a desaparecer Y va a desencadenar Hacer clic Con el tercer rectángulo Y pongo Con la anterior Bueno Si no se equivocó En un paso Van a tener que volver a hacerlo ¿No? Pero voy a Voy a Voy a Pasar De nuevo Paso De nuevo Hago clic en Costa Aparece Costa Tierra Tierra Selva Selva Costa Tierra Selva Para terminar Lo que voy a hacer yo Es superponer ¿No? Ya Estando Acabado Voy a igualar los tamaños De las imágenes Muy bien Porque ya está terminado ¿Verdad? Ya Como se dice Ya puedo Hacerlo Ok Entonces sería mi trabajo final Aquí Costa Sierra Selva Muy bien Alumnos Eso es todo Espero que Con paciencia Lo vuelvan a intentar Hasta que les salga bien ¿De acuerdo? Eso sería todo Para que les vaya bien Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto